Fresno el Viejo, Valladolid Fresno el Viejo, un nuevo lugar por descubrir Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por vosotros Jesús, intuitivo como hijo de Dios que es, sabía que uno de sus seguidores iba a traicionarle Pedro erró Pero se arrepintió porque la bondad pudo más ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? ¡Crucificadlo! Me rodean los soldados del gobernador Para ellos yo no soy una persona, soy un objeto Me tambaleo al dar los primeros pasos hacia el calvario He perdido ya mucha sangre Me resulta difícil sostener el peso del madero que he de llevar Y caigo a la tierra Mi madre está entre la gente Mi corazón late con fuerza No consigo verla bien La sangre me cubre la cara Oigo gritos a mi alrededor Toman a la fuerza un campesino que pasaba por allí Seguramente por casualidad Sin muchas explicaciones le obligan a llevar mi peso Me siento aliviado Entre la multitud hay muchas mujeres Su delicadeza impulsa a una de ellas A acercarse para secarme el rostro No es solo cansancio físico Es algo más profundo lo que me pesa Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad por vosotras y por vuestros hijos Mi camino terreno llega a su fin Nada duele más que ver como al que tiene poco Le dejan sin nada Me están taladrando los pies y las manos Los clavos atraviesan mi carne con dolor Tengo el cuerpo inmovilizado Pero libre el corazón Porque está lleno de amor Y un amor que quiere incluir a todos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Qué terrible escena El sufrimiento de una madre Que abraza el cuerpo de su hijo sin vida Jueves Santo 13 de abril a las 19.30 Ven a vivirlo en vivo Bienvenidos a mi abril a las 19.30 ¡Gracias!